Esa foto, ese no soy yo, esa foto está muy comparona, y yo como que soy como más sabroso, más asequible, qué sé yo. Está como muy artística esa foto. Está muy artística, está muy artística. Atención producción, hay que cambiar la foto a full y poner la foto más... Sí, sí, sí. Señores, es bueno comentar algo de política ya, que las elecciones apenas hace dos días que pasaron, y felicitar el trabajo que hizo la Junta. Repite eso, Julio. No, no, felicitar el trabajo que hizo la Junta. ¿Oíste, Carolina? Con todos los veedores, con todos los veedores, y todas las instituciones nacionales e internacionales. Fueron una de las elecciones a las que más seguimiento se le ha dado en toda la historia democrática del país. Ahí estaba IFES, estaba también ONIORES, estaban otras entidades internacionales, Participación Ciudadana, Finjus, y el mismo pueblo, los jóvenes que estuvieron en la Plaza de la Bandera, y estuvo bien, bien trabajada y observada. Ahora, se vieron y se vieron algunas cosas, Participación Ciudadana dará su resumen a su tiempo, ya han dado algunas informaciones, pero en sentido general se dejó al pueblo emitir su derecho, y por lo tanto hay que felicitar a la Junta ese trabajo tan fuerte que es eso, y también felicitar a los partidos que con todo su personal se integraron de cuerpo y alma para defender esa voluntad popular. A raíz de las elecciones que se iban a hacer en febrero de 2016, el presidente Medina, en una actividad interna de su partido de proselitismo, dijo un discurso que yo quiero compartir con ustedes para refrescar la memoria. Si producción lo tiene listo, lo podemos compartir. Ahí está. Y el cuento es, y el cuento es, el nuevo cuento es, que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así, que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gane en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Las son las palabras del presidente Danilo Medina, politólogo de más armador de las diferentes estamentos partidarios de ese partido, valga la redundancia. Y este discurso trajo como consecuencia que nosotros preparáramos a nuestra gente para ganar y también para ser positivo ante los cambios políticos que está dando la República Dominicana y adaptarse a esos cambios. En vista de lo dicho por él, que quien ganara las elecciones en febrero es la antesala de lo que pasará en mayo, las elecciones fueron truncadas en febrero pero se realizaron el 15 de marzo. y los resultados reales de eso es que el PRM de las principales demarcaciones del país tiene 23 y el PLD tiene 7 el Partido Reformista tiene 2 y la Fuerza del Pueblo tiene 2 esa es la realidad 23 demarcaciones principales del país contra 7 del PLD y ahí está el mapa ¿Pero cómo así? ¿Pero el PRM? El PRM Ah bueno, porque yo vi incluso Ganó 23 Yo vi que incluso que la Fuerza del Pueblo de manera irresponsable está diciendo que ganaron en 24 municipios del país y si el PRM Eso puede ser No, no, es de las principales demarcaciones Pero no, porque la principal la ganó el PRM Sí, es lo que estoy diciendo Me refiero a que la Fuerza del Pueblo está diciendo que ellos como partido ganaron 24 municipios Si estamos hablando de que el PRM ganó 78 y el PLD ganó alrededor de 60 por ahí en lo que va de conteo ¿Cómo es posible que tú hayas ganado 24? Porque son 158 municipios y el PRD estaba ganando 13 Parece que están contando los candidatos a aguacates Ah bueno, ah bueno Eso puede ser Quizá es posible que estén contando los aguacates Sí, entonces yo quiero presentar el mapa producción por favor de la situación que han quedado las elecciones municipales este 15 de marzo El mapa El mapa El mapa que envía producción Estamos dando recuento a lo dicho por Danilo en ese discurso que nosotros vimos que compartimos con ustedes que los resultados de las elecciones municipales son una antesala de lo que va a pasar en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo Bueno, el hecho es que ese mapa ha cambiado totalmente y ahora es un mapa la mayoría azul porque el PRM ganó la mayoría de las principales demarcaciones del país La voluntad del pueblo pudo más que muchos esfuerzos que se hicieron tratando de cambiar esta situación La voluntad del pueblo de cambiar de cambiar las estructuras políticas que no gobiernan han dado también una señal de lo que va a suceder en mayo Ese es el mapa Pero, Fulvio eso realmente no es tan correcto como se ve ahí porque tú ves la provincia de Duarte está totalmente azul y no es así Por ejemplo aquí está Arenoso Ah, bueno Sí En la provincia de Duarte ganó el PLD Guaraguá, Barraquito Arenoso Arenoso y también Sabana Grande y Las Guaranas Ahí se ve la provincia de Duarte En la provincia de Duarte Así estaba antes en el 16 Y ahora así está Pero si tú te das cuenta en ese del 16 sí está dividido por municipios Este está dividido por provincias Sí, sí porque estamos tomando las principales demarcaciones provinciales Por ejemplo Por ejemplo en la provincia de Duarte Nosotros de 18 demarcaciones ganamos 12 La misma cantidad que yo hablé aquí aquella vez Ganamos San Francisco de Macorís Jaya La Peña Aguayo Cenoví Pimentel Castillo Osto Aguasanta de Yuna que es la Reforma y las Cole De 7 municipios ganamos 6 y de 11 distritos ganamos 7 Entonces ahí están los resultados Lo mismo va a pasar en mayo porque ya el pueblo dominicano tiene la voluntad de cambio tiene la voluntad de que hay que cambiar la situación Ahora todos esos grandes dirigentes que ganaron esas elecciones municipales el pueblo lo va a observar y al venir las elecciones de mayo y si Dios quiere un cambio de gobierno que puede ser Luis Abinader la Cámara de Cuenta va a ser independiente y va a trabajar va a trabajar va a auditar igual que la Contraduría no va a ser un cuadro político del PRM ustedes pueden estar seguros de eso todos aquellos que ganaron tienen que cumplir con lo prometido al pueblo tienen que buscarle soluciones a las grandes necesidades del pueblo uniendo los esfuerzos junto a sus ciudadanos junto a sus municipios ¿Para qué? para empezar el cambio nosotros no podemos ser iguales y el pueblo dominicano con todo esto que ha pasado durante todos estos años y todos estos choques que atentan contra la democracia ha crecido en su manera de pensar se ha desarrollado en su manera de exigir sus derechos por lo tanto el político que no asimile los cambios que ha dado el pueblo en su inteligencia y en su aprendizaje a votar por el que más le conviene de acuerdo a la respuesta que dé a sus necesidades simplemente pasará como una estrella fugaz ha de ponerse acorde con los nuevos tiempos y ha de ser responsable con la investidura que el pueblo le ha puesto en sus manos para dar respuestas reales a esas demandas y si esas demandas no pueden ser suplidas por las limitaciones de esos gobiernos locales tendremos entre todos que buscar soluciones con el gobierno central entre todos y que haya una mejor redistribución de los recursos del estado en el presupuesto que no se quede en más de un 70% en Santo Domingo que no se quede enquistado en la ciudad sino que sea redistribuido todo el país y que aquellas obras que tienen 20 años 40 años 50 años se puedan ir cumpliendo paulatinamente de acuerdo a las posibilidades pero no sacarla de agenda tenerla ahí pendiente y hacer todos los esfuerzos necesarios por ejemplo San Francisco de Macorís la casa de la cultura eso no aguanta por más tiempo hay que sentarse con las instituciones indicadas y cumplir con esa promesa hay esa plaza de la cultura hay que cumplir con ella la remodelación estructural del mercado hay que cumplir con eso el puente de Ugamba cosa tan necesaria hay que cumplir con eso a esa agenda que esté bien planificada y que esté bien proyectada para que eso se pueda ir logrando paso a paso y así como aquí otro pueblecito por ejemplo la Yagüiza que pide un agueducto para ellos es la mejor obra aunque sea pequeño tenemos una llamada buenos días buenos días ¿cómo está familia? buenos días buenos días es Carmelo López de San Francisco como el Corizo Carmelo López ajá placer un placer un placer Carmelo el colterón de Fulvio de tremendo Ana quisiera plantear en los siguientes relacionado a la participación de Sixto y a sus comentarios anexos si es posible ¿cómo no? ¿cómo no? bien Carolina ¿cómo está Carmelo? ah muy bien muy bien Carmelo mira yo soy orientador de carrera ¿verdad? sí y entonces viendo la realidad digital que se está planteando es muy bonita sin embargo desde mi punto de vista hay más de un 40% de docentes que no tienen ni saben ni manejan la informática ¿cómo va a llegar la información a los estudiantes? es un punto en adición a eso entonces yo subiero y propongo que es un espacio para desafiarnos y que haya una formación continua de informática a todos los docentes en sentido general segundo hay que nombrar de manera urgente o por contrato a los licenciados en informática o ingenieros no solamente para que trabajen en la zona en la en la sala digital sino para que sean docentes de informática en todos los niveles en los centros tercero y me discusa del tiempo ¿cómo no? que se revise el prensu universitario en sentido general para que en todas las universidades de manera obligatoria se dé informática uno y dos a todos los docentes de rama en la licenciatura que estén estando no importa qué parte de educación sea para prevenir acciones del futuro y por último y no menos importante qué pena que se me fue existo mi amigo mi maestro y mi líder en muchas partes como ADPista que soy es que es necesario que nos trateamos como ADP que ADP debe dejar de ser un gremio y convertirse en un colegio que aporte que investigue y que dé soporte científico ay ay es cierto es cierto cojan ahí es cierto desde luego tiene que venir voy a coger excelente esa llamada en vez de estar voy a coger un poquito su comentario desde luego tiene que venir un proceso rápido rápido de una planificación efectiva para que este paso de educación en línea desde el hogar con los maestros se pueda lograr en conclusión señores lo sucedido en las elecciones del 15 de marzo envía un mensaje de que EPA fuera que van y los resultados que se esperan en mayo se vislumbra que Luis Abinader va a ser el próximo presidente aquí si Dios quiere pero hay que actuar que hay que actuar con humildad hay que actuar con humildad y con seriedad y honestidad frente al pueblo es para afuera que van hay cambio en mayo gracias gracias si estuvieran en esto ¡Gracias! ¡Gracias!